hijo del alcalde de aguadilla muere baleado en un incidente violento en milwaukee el alcalde de aguadilla julio roldán concepción lamentó el fallecimiento de su hijo cristian roldán acevedo quien murió en medio de un incidente violento que es investigado por las autoridades en la ciudad de milwaukee es un profundo pesar para mí informarles que mi hijo mayor cristian alexander falleció en el día de ayer en la ciudad de milwaukee expresó el funcionario el dolor de la pérdida de un hijo es uno que marca la vida de un padre agregó agradezco las decenas de llamadas recibidas de quienes conocieron a cristian estamos realizando los arreglos para el traslado de sus restos y llevar a cabo los actos fúnebres en la funeraria javariz que dios lo acoja en su reino dios te bendiga hijo de acuerdo con un reporte de la televisora fox 6 milwaukee los hechos se reportaron a eso de las 5 30 de la madrugada de ayer jueves en una estación de gasolina las autoridades informaron que en medio de un altercado roldán acevedo de 28 años recibió varios impactos de bala por lo que fue transportado a un hospital cercano en condición grave donde luego falleció a eso de las 2 30 de la tarde mientras un hombre de 24 años fue arrestado como sospechoso del crimen por lo que fue referido al fiscal del condado de milwaukee para la erradicación de cargos y efe